hola sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva cápsula para el programa norma sin norma me presento mi nombre es igorso voleva morrozov de la compañía zirconium y del laboratorio de esencias del centro cultural la juguera hoy les vengo a hablar sobre las plantas para empezar les tirar un dato pequeñito las plantas han escogido como estrategia evolutiva la de componerse de partes divisibles para resistir mejor a los depredadores gracias a esta fisiología tan particular no ponen en peligro su supervivencia algunas plantas pueden ser depredadas hasta el 90 o 95% y después volver a crecer de manera normal a partir de pequeños núcleos supervivientes una planta constituye un módulo repetitivo las ramas el tallo las hojas o las raíces son combinaciones de módulos simples unidos unos a otros de manera sustancialmente independiente que les pareció ese dato interesante no pero hoy les enseñaré a reproducir estas plantas existen tres tipos de esqueje esqueje de tallo que puede ser como este tipo de sansevier aquí me cuesta un poco pronunciarla mire aquí se hace un corte en su hoja se divide y se introduce en agua mire qué belleza también existen los de hoja como este tipo de begonia que yo he reproducido que estamos esperando que aún aparezcan sus hijos y también la de hoja con peciolo que esa es la que les voy a enseñar hoy para eso necesitaremos estos tipos de peperromia mira aquí tenemos varios tipos de peperromia como pues todas estas se pueden reproducir de hoja por peciolo mira aquí tenemos una que yo reproducí hace un tiempo como se ve allá espectacular verá les hablaré un poco de la peperromia existen más de mil tipos de peperromia de distintos lugares del mundo y todas de distintas formas dependiendo del lugar ellas son de la familia de las piperaceae que difícil pronunciación miren estas vamos a escoger una de estas y la vamos a reproducir como les dije con una hoja por peciolo bueno para esta siguiente actividad lo que vamos a necesitar serán los siguientes materiales unas tijeras alcohol para desinfectar también papel y un pote que hemos reutilizado de alguna comida que hemos comprado por ahí también necesitaremos un poco de sustrato que está previamente humedecido para continuar necesitaremos una planta muy sana y tratar de elegir las mejores hojas yo aquí voy a elegir las más rosaditas para ver si podemos reproducir las de manera hermosa antes de tenemos que limpiar nuestro utensilio nuestras tijeras con un poco de alcohol y procedemos a limpiar desinfectar para que no se contamine todo esto ahora procedemos a elegir la mejor hoja sana que para ver cuál puede ser esta pero podemos elegir esta que está aquí que está muy bonita ahí la dejamos recordar que este es mira esta es la construcción de una hoja este es el en vez de una hoja es en la parte superior y este es el peciolo este peciolo lo vamos a cortar más o menos dejándole un cachito aquí y después lo vamos a guardar y introducir en el sustrato ahora vamos a elegir otro tipo de hoja como esta hacemos el mismo corte vamos a elegir otro tipo tipo de peperromia a ver esta que me gusta tanto aquí vamos a cortar y ahí las vamos dejando pero aquí hay otro tipo de peperromia muy hermosa todas estas están en flor ahora esta que está aquí y por último cual otra podemos sacar por ahí vamos a elegir otra de acá mejor ya ahora lo que hacemos a continuación es abrir nuestro contenedor humedecer el sustrato y procedemos a introducir la hoja dentro del sustrato previamente hidratado como este para mejorar este procedimiento podemos ocupar un poco de enraizante como este que tenemos acá procedemos a untar un poquito y la vamos colocando acá dentro del del pote y y acá y por último esta otra y así es como debería quedar al cabo de un par de meses podemos ver cómo empieza a tirar raíces este es un ejemplo de un tipo de peperromia que yo hice por hoja maravilloso esto lo tienen que mantener húmedo para así formar una temperatura y una humedad ambiente dentro de el pote que van a ocupar yo aquí reutilicé un pote de miel que venía pero ustedes pueden ocupar cualquier contenedor que sea cerrado recordar que cada cierto tiempo ustedes deben abrir este contenedor y revisar si esto está todo un mes si no está húmedo rociar nuevamente el contenedor y cerrar y tener mucha fe que esto va a resultar muy bien un recordatorio entre más plantas tengamos a nuestro alrededor mejor será el aire que respiramos le gustó ese dato así que a juntar plantitas porque las plantitas dan felicidad y adornan lugares hermosos bueno ojalá que le haya gustado este experimento no es es tan experimento pero es por un tipo de propagación recordar seguir nuestras redes sociales compañía circonium centro cultural la juguerra y compañía de circo ágase payasito nos vemos en una próxima ocasión en esta cápsula para norma sin norma nos vemos mucho gusto muchas gracias hasta pronto